Grupo de Oro Presenta Un llamado a la pluralidad y a la inclusión en la sociedad para los grupos más vulnerables es el que hicieron representantes de diversas organizaciones tras una caminata que emprendieron desde las inmediaciones de la plaza Villa Lojín hasta el primer cuadro de la ciudad. Fue cerca de las 17 horas cuando un grupo de personas partieron en una marcha sobre la avenida Madero y de manera silenciosa bloquearon por algunos minutos la circulación sobre la principal arteria de la ciudad para terminar la caminata en la plaza Benito Juárez, donde expusieron la necesidad de fortalecer esfuerzos para los grupos vulnerables. Encabezados por el representante del grupo de facto diversidad sexual Gerardo Herrera, pugnaron por sumar esfuerzos a favor de la integración de estos sectores sociales. Gente que ha realizado acciones que tienen que ver con el humanismo, con el altruismo, gente que estamos construyendo un mundo mejor, una sociedad mejor. Fue la primera caminata, no esperábamos que esto se desbordara, desde luego que no, pero sí sobrepasó las expectativas. Durante el mitin, los representantes de diversas asociaciones dieron a conocer la atención y apoyo que realizan en beneficio de personas discapacitadas, mujeres violentadas, jóvenes con problemas de alcohol y drogas, personas con discapacidad auditiva y neurológica, entre otros. Cabe señalar que a esta caminata se dieron citas representantes y beneficiados de instituciones como el Centro de Apoyo Integral para Personas con Capacidades Especiales, Monarcas Libertad, Tesoro Escondido, Club Rotario, la Asociación Michoacana para Sordos, Mujeres de Michoacán, Asociación Civil, entre otros. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.